de vuelta con ustedes mañana en Casa TV con música, no cualquier música, tenemos aquí un grupo español y precisamente me llamó la atención porque ya había leído sobre ellos, pero cuando los encontré aquí en estudio, bienvenidos Stromboli, ellos están siempre creando música, creando ritmo y de qué manera, me gustaría darle la bienvenida por todo el país a ustedes porque vienen precisamente de una gira, Puerto Rico, Puerto Príncipe y Dominicana, ¿Quién tiene la amabilidad de contarnos de su historia como grupo de jazz? Bueno, pues somos Stromboli, somos un grupo de jazz de España, aunque no empezamos siendo un grupo de jazz con esa intención, sino que el camino nos ha llevado un poco a... Llevamos como 15 años tocando juntos, somos amigos desde la infancia y nada, pues tenemos... La música es nuestra cosa, es nuestra pasión y empezamos a hacerla juntos y nos ha llevado al cariño. Una bella historia porque realmente ya tienen bastante tiempo, han crecido juntos musicalmente. Me gustaría esa experiencia. Háblanos sobre todo estos años en el grupo. Pues mi sentir es de estar totalmente agradecido porque, como dice Manu, de ser amigos, hemos creado, pues, primero un grupo de música y luego una manera de vivir y de poder conocer muchos países y de poder tener la oportunidad de estar aquí hoy en República Dominicana y, no sé, eso nos hace muy felices. Muchos años de esfuerzo. Y de hecho leí una de sus primeras entrevistas y decían que parte de los proyectos era luego ir al extranjero. Qué bello y hermoso que ya han podido cumplir parte de ese camino. El año pasado estuvimos en Etiopía, que fue una experiencia maravillosa. De hecho, cuando hemos estado en Haití hay mucha relación, nos ha parecido muy africano Haití. Claro que sí. Igual que Dominicana, tenemos nuestras raíces también en la madre patria. Bailan muy parecido. Y cuando suena la música, la alegría está ya por todos lados. Me imagino que ustedes como grupo que están siempre funcionando, ritmos, poniendo elementos, esto acá en el Caribe, como que va a surgir algo nuevo dentro del grupo, con las vivencias que están teniendo. Seguro, seguro. Nosotros de todos los lugares a los que vamos nos llevamos algo. Y como decía Miguel, de nuestro viaje a Etiopía, que nosotros ya llevábamos una creencia por el ritmo africano muy fuerte. Luego hay cosas que hemos metido, que hemos asimilado en nuestra música. Seguro que si nos traéis aquí dentro de un año otra vez, vemos las... Vamos a ver, esos elementos los vamos a ver ahí dentro de ustedes creando su bella música. Realmente para Dominicana es un placer recibirlos, saber todo el tiempo que tienen ya en el mercado, lo querido que son y bien recibidos. No solamente en su país, España, sino fuera de España. Pero también nos llama la atención que ya ustedes han tenido la oportunidad de ser banda sonora de películas. Bueno, pues esa es una otra pata del grupo, el rey de las bandas sonoras, que a nosotros nos ha abierto también otras puertas a nivel creativo. También a ti. Y es, nosotros sobre todo hemos compuesto bandas sonoras para películas mudas. Entonces no es... El espectáculo es más vivo que el hecho de componer una banda sonora y luego mezclar la música con la película y ya está. Porque nosotros tocamos en directo la banda sonora mientras la película se proyecta. O sea que es una cosa un poco única. Y también eso, a nivel creativo, es algo que a nosotros nos ha forzado a descubrir nuevos caminos. Y sí, es una parte importante del grupo. Claro que sí. Proyectos a corto tiempo. Cuando volvamos a España vamos a terminar el disco que hemos grabado hace bien poco. Lo vamos a editar y a distribuir por allí. Os mandaremos copias aquí al Caribe. Bueno, por supuesto, tienen que mandar para acá al Centro Cultural Español para nosotros encargarnos de este nuevo hijo. Bueno, tiene mucho que ver con ese viaje del que te hemos hablado, que hicimos a Etiopía. Así que mira, a lo mejor el próximo tiene un título que tiene algo que ver con el río caribeño. Con todo el entorno caribeño, claro que sí. Sí, han tocado tres puntos importantes en el Caribe. Tanto Puerto Rico, tanto nuestro hermano país, Haití y Santo Domingo. Tienen cosas muy en común culturalmente. Y en cuanto a los ritmos, por igual. Rítmicamente ya ustedes conocen. Me imagino un poquito de lo que puede coincidir en la música del Caribe acá. Me gustaría también compartir con el público el primer disco de ustedes. ¿Cuándo fue y de qué manera lo pueden ustedes catalogar? Bueno, pues somos un poco difíciles de conseguir eso. Bueno, le puede dar hasta un poco más de misterio. Tenemos varias grabaciones hechas y como nuestra música y nuestra relación todo es muy independiente y las grabaciones también las hemos hecho de un modo... Hemos preferido autoeditar nuestras cosas y hacerlo como a nosotros nos gusta que andar dependiendo de discográficas y cosas de estas. Entonces, tenemos... Esta yo creo que es como esta que va a salir nuestra cuarta grabación. Sí, cuarta grabación. Sí. Maravillosa. Y sí, es la que vamos a distribuir o tenemos idea de distribuirla un poco más ambiciosamente. Y lo haremos mucho usando internet, libre descarga, para que... Bueno, nos interesa llegar a cuanta más gente mejor. Claro que sí. Así que os haremos llegar los... Vamos a estar al tanto. Sí. Pueden quedarse tranquilos porque realmente el oírlos a ustedes uno no se cansa. Me gustaría saber, como ustedes han surgido juntos, como amigos, como grupo de música, el nombre. ¿De quién surgió el nombre? El nombre fue... Bueno, encontrar nombre a un grupo es una de las cosas más complicadas que hay. Siempre hay alguna razón por la que el nombre no es bueno. Pero yo viajé a Stromboli, que es una isla que está encima de Sicilia, que es un volcán, sin más. Y bueno, el viaje fue una pasada, fue muy, muy bonito. Vino aquí, les conté lo que vi, las fotos y el nombre, pues suena potente, poderoso, nos gustó. Sí, realmente es potente. Y estuvieron de acuerdo ustedes. Sí, por supuesto, les engañé. Sabía que detrás había una historia, porque realmente no podría haber surgido simplemente por el hecho de ponerle el nombre, sino que es un volcán que está constantemente en erupción. Y de hecho, todo su entorno, de los habitantes que viven, viven del turismo allá. Y ustedes están en plena erupción constantemente. La verdad que les va muy bien el nombre. En Puerto Rico, ¿dónde estuvieron presentándose? En Puerto Rico tocamos en un festival genial que hacen, sí, Ventana Jazz, una vez al mes. Una maravilla lleno de gente. Impresionante. Tremendo, tremendo. Con el mar del Caribe, la playita, el prado, ambiente familiar. ¿Y en Puerto Príncipe? ¿En Puerto Príncipe? Ahí es cuando tocamos en, hicimos dos bolos, uno en Focal, que fue como, pues sí, un poco rollo parecido al de Puerto Rico. Mucha gente, muy directo, un público genial, una respuesta directísima. Y luego tocamos en un sitio un poco más tranquilo y más sosegado, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Cartier Latam. Ah, sí. Eso es, Cartier Latam. Nada, muy bien, nos trataron muy bien en los dos sitios. La experiencia buenísima entonces. Sí, sí, sí. Viva el Caribe. Bueno, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir con todo el público de Mañana en Casa TV parte de esta música, de este grupo de jazz. Bienvenidos y gracias por estar en Mañana en Casa TV. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.